Cancún, InfoCrow. Los 3100 policías militares que llegaron en días pasados con sus familias para ocupar la ciudad militar en Cancún aún están en espera de que las autoridades estatales y municipales, responsables de la seguridad pública, definan una estrategia para desarrollarla de manera coordinada en la vigilancia, reconoció el general Francisco Aguilar Hernández, comandante de la X-Región Militar. Entrevistado en las instalaciones de la guarnición militar, durante un evento de destrucción de armas cuyo objetivo es dar a los ciudadanos certidumbre de que las Fuerzas Armadas coadyuvan con los tres órdenes de gobierno, indicó que en el momento en que las autoridades requieran su apoyo lo tendrán las 24 horas los 365 días del año. Aseguró que con las autoridades de seguridad pública hay coordinación, pero no se les ha expuesto una estrategia para llevarla al cabo en forma conjunta, pues debe ser una estrategia conjunta, no individual. Solo apoyo en la entrevista, el general reiteró que la responsabilidad de la seguridad pública es de las autoridades civiles pues las Fuerzas Armadas solo coadyuvan. Evitó opinar sobre el incremento de la violencia, el hecho de que las ejecuciones suman casi 460, y que cárteles operan en el Estado. Esas son preguntas para el secretario de Seguridad Pública. Sanción militar por otro lado, indicó que en el caso de los elementos del ejército detenidos en la zona hotelera por armar escándalo en estado de abriedad ya está tomada la sanción militar por la indisciplina. Es una situación de disciplina militar. Por último, apuntó que para el ejército todos los estados son importantes, por eso hay una X región con tres zonas militares y tres comandantes. X región con tres zonas militares y tres comandantes.